La zona de Hacienda Las Chapas va a contar con 2.000 metros cuadrados más de playa y ello gracias a la actuación que está ejecutando el Ayuntamiento de la mano de costas demoliendo muros de contención escollera, asfalto y hormigón que aún quedaban en un enclave donde se ubica un chiringuito que fue trasladado. El concejal del ramo Diego López ha insistido en que se está dando respuesta a una demanda vecinal para contar con playas más libres para el uso público. Vamos a seguir en esta línea con este tipo de desocupación de parte del dominio público intentando que las playas cada día sean más abiertas, más naturales. Yo creo que eso va a servir para que la ciudad gane en calidad, pues gane en sostenibilidad y sobre todo ganemos en que no solo las personas que vivimos en Marbella sino las personas que vienen a visitarnos puedan encontrar mejores playas. Muy buenas noches, una treintena de voluntarios y efectivos de bomberos, protección civil, socorrismo a Málaga y policía local han participado en el simulacro marino llevado a cabo entre la zona del Faro y el puerto deportivo Virgen del Carmen, una actividad de puesta a punto del operativo de cara al verano. En ella se ha demostrado la pronta y coordinada actuación ante el posible accidente de una embarcación que choca contra una escollera produciendo la caída al mar de tres personas y posteriormente un vertido de combustible. Estamos preparados para cuando ocurra realmente, nos sirve de entrenamiento para cuando realmente ocurra en estos casos. También nos vale para otra cosa importante y es para revalidar las 19 Q de calidad que tiene Marbella en cuanto a sus playas. Por eso también es importante hacer este simulacro que vale de alguna manera para que podamos tener nuevamente las Q de calidad en nuestras playas. El Partido Socialista considera discriminatorias las medidas que la Junta de Andalucía ha incluido en el último decreto de sequía que se ha publicado. Los socialistas se refieren especialmente a la posibilidad de llenado de piscinas de establecimientos hoteleros frente a las de uso comunitario o particular que ahora queda a decisión de los ayuntamientos. Por ello trasladará una moción al próximo pleno ordinario para que el equipo de gobierno inste al Ejecutivo Andaluz a revisar las medidas. Hablando con las personas del sector más afectadas pues hemos elaborado esta moción para instar a la Junta a modificar esas medidas contra la sequía y a ofrecer ayudas al sector o a los sectores, a las empresas que resultan perjudicadas debido a estas medidas. La primera división regional del rugby senior masculino acabó para el Marbella Rugby Club el pasado fin de semana. El actual campeón de la competición es tercero a falta de una jornada que es de descanso para los marbellíes y podría generar cambios en la clasificación. Durante la primera vuelta el equipo que entrena Walter Klinschuster fue líder intratable con siete victorias y una derrota pero la segunda vuelta fue más complicada por lesiones y asuntos personales de los jugadores. Desde el primer minuto con el equipo y los capitanes era eso, seguir apuntando a salir campeón y no bajar esa varilla que tienen alta ellos cuando se entrenan y nada, este año tuvimos muchas complicaciones que no son normales y las afrontamos de la mejor forma y estábamos con un equipo muy importante y un club importante también como es el Marbella. En torno a 2.000 metros cuadrados de playa se van a recuperar por parte del ayuntamiento en la zona de Hacienda Las Chapas. El consistorio desmonta la estructura de un antiguo chiringuito que ha sido trasladado. Es espacio que se recupera en un entorno natural en retroceso debido al cambio climático. El Ayuntamiento, de la mano de la demarcación de costas, está recuperando cerca de 2.000 metros cuadrados de playa en la zona de Hacienda Las Chapas. Con una actuación que se prolongará durante un mes, está eliminando muros de contención y otros elementos que quedaban de un antiguo chiringuito, con el empeño de que la playa quede más libre para el uso público. Es una escollera que llevaba muchísimos años, había también partes de asfalto incluso metido en la playa y había partes de hormigones. Todos esos escombros se están retirando conjuntamente con la delegación de costas en coordinación y eso es lo que provoca que la playa gane casi cerca de 2.000 metros cuadrados, que yo creo que es lo realmente interesante. Al final, este chiringuito que había aquí se reubicó en otra zona de la ciudad, mucho más al norte, fuera del dominio público. El concejal del ramo ha subrayado que se está dando respuesta a una demanda vecinal para contar con playas más amplias y que nuestro litoral gane en calidad y sostenibilidad. Un objetivo en el que ya se lleva tiempo trabajando con otras actuaciones similares. Algo muy similar también pasó en la playa donde ahora mismo está Opium o donde estaba también el Fanny Beach, una playa donde aproximadamente se recuperaron 6.000 metros de espacios libres para la ciudad de Marbella. Con este tipo de actuaciones lo que hacemos es desocupar las playas y la ocupación derivarla un poco más al norte, de esa manera que las playas estén mucho más libres. López ha recordado que estos enclaves naturales van cambiando su forma y debido al cambio climático se está perdiendo espacio de playa. Es por ello que ha vuelto a reclamar al gobierno central que invierta en la ciudad. Marbella aporta a las arcas del Estado casi 3 millones de euros sólo por ocupación de las playas y el concejal del ramo insiste en que ese dinero tiene que revertir directamente en el municipio en aportes de arena y la ejecución de los tan reclamados espigones. Si esta mañana han visto mucho movimiento de policía y bomberos por la zona del puerto deportivo, no se asusten, era un simulacro, un ejercicio imprescindible para revalidar este verano la escu de calidad de nuestro litoral y que sirve además para engrasar y coordinar todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del municipio. Una treintena de voluntarios y efectivos de los servicios de emergencia han participado en el simulacro marítimo que se ha realizado entre la zona del Faro y el puerto deportivo Virgen del Carmen. Una actividad de coordinación que ha demostrado la pronta y eficaz respuesta que habría si un barco chocara contra una escollera y tres tripulantes cayeran al mar, tal y como se ha recreado. Además este simulacro es imprescindible y servirá también para que Marbella revalide las 19 acreditaciones cu de calidad con las que cuentan nuestras playas. Nos hace ver cuáles son los puntos flacos que podemos tener y cómo mejorarlos y además ponernos a punto de cara a la temporada de verano. Yo creo que ha sido todo un éxito la coordinación de todas las fuerzas de cuerpos de seguridad, de la empresa de socorrismo y de todas las personas que han participado. Por eso mismo desde aquí quiero agradecerles el hecho de que hayan estado aquí, de su involucración y de las ganas que han puesto en el simulacro. Socorrismo Málaga, responsable del servicio de socorrismo y salvamento en las playas de la ciudad y protección civil, se han encargado de rescatar a las dos mujeres que al caer han quedado en la superficie del agua, trasladándolas hasta el puerto donde ya les esperaba una ambulancia. Una tercera persona, representada por un maniquí, ha quedado hundida y ha sido la unidad subacuática de bomberos la responsable de sacarla sin poder hacer nada por su vida. La embarcación ha llegado al puerto donde debido al golpe ha provocado un vertido de combustible. Bombero Marolla que hemos adquirido hace poco tiempo un remolque con instrumental en RBQ para riesgo biológico y riesgo químico y estamos procediendo. Hemos primero puesto una capa de espuma para evitar que haya una combustión del combustible y seguidamente estamos extrayendo todo el combustible que hay en la superficie del mar. La parte que nos atañe en el puerto deportivo sería la recepción de este barco. Es una cosa muy común, algo que puede pasar muy a menudo, que es una pérdida de combustible o de aceite en este caso y entonces la parte que nos encargaríamos nosotros sería la de recepcionar y asegurar el barco hasta la llegada de los compañeros. Es una llamada al teléfono 112 la que activa todo el operativo en el que también ha participado policía local. En sólo unos 10 minutos los servicios de emergencia de Marbella podrían estar personados para afrontar una situación como esta o similar. El Partido Socialista pedirá en el Pleno del Ayuntamiento que se exija a la Junta una modificación en el decreto de sequía. La formación considera que se generan desigualdades entre familias, empresas o establecimientos turísticos. Piden un acceso justo y equilibrado para todos en un momento en el que las reservas han aumentado, pero la situación sigue siendo complicada. En el Pleno Ordinario de abril el Partido Socialista llevará una moción para exigir al equipo de gobierno a que inste a la Junta de Andalucía a revisar las limitaciones que se incluyen en el último decreto de sequía. Entre las medidas que establece se incrementa el consumo máximo por persona y día de 160 a 200 litros y deja a los ayuntamientos la decisión final sobre el rellenado de piscinas privadas y comunitarias. Los socialistas consideran que es necesario ser muy prudentes con la gestión del agua, pero insisten en que el decreto actual supone un trato discriminatorio para las familias, las empresas o los establecimientos turísticos. Hay que propiciar y trabajar por hacer un uso responsable del agua desde todos los puntos de vista, desde las personas que usan el agua en sus casas, también desde las administraciones, pero ese uso responsable del agua no puede llevar aparejado que se beneficie a unos sectores y se perjudique a otros sectores. La segunda parte de la moción se refiere a la petición al gobierno andaluz para que adopte medidas de ayuda para las pequeñas empresas del sector que se han visto afectadas por las medidas restrictivas, por ejemplo, los socorristas o los jardineros. Las pequeñas empresas que se dedican al sector de la jardinería de comunidades de vecinos o de casas, pues se han visto mermado su trabajo en un 30% con esa restricción de no regar. Y en las piscinas, con esas restricciones impuestas por la Junta de Andalucía y que luego ha traspuesto aquí el ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, pues han visto reducido un 70% su facturación. Pérez asegura que algunas de las medidas del decreto ya están provocando cancelaciones de las reservas, especialmente de apartamentos y residencias turísticas. Preguntada por los periodistas la portavoz del Grupo Municipal Socialista, también se ha referido a los últimos tiroteos ocurridos en la ciudad. Isabel Pérez considera que Marbella vive una situación excepcional, que requiere soluciones y adelanta que desde el Partido Socialista están dispuestos a trabajar con el ayuntamiento y con el resto de administraciones desde la lealtad institucional para acabar con estos sucesos. Yo creo que la buena noticia de todo esto es que va a venir más policía para nuestro municipio. Eso es algo que es importante, puesto que es verdad que la situación de Marbella parece ser que está siendo excepcional. Tenemos gran cantidad de problemas que se van a ver agravados en verano, puesto que la población aumenta. Y problemas que son graves entendemos porque están relacionados con mafias que parece que están establecidas en nuestro municipio. Un año más San Pedro Alcántara se va a vestir de primavera. El próximo fin de semana vuelve el mercadillo primaveral, que es ya toda una tradición. Algunas de las calles más céntricas acogerán a la veintena de negocios y a las diferentes escuelas de baile que ya han confirmado su participación. Las calles Lagasca, Marqués del Duero y Córdoba, en el centro sanpedreño, volverán a acoger un año más el mercadillo de primavera impulsado por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara y tus tiendas amigas. Será el sábado de la próxima semana, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Animar a todos los comercios a que participen en esta iniciativa. No solo está destinado a los comercios del centro, sino a cualquier otro comercio que haya en San Pedro que se anime a montar un puesto, porque creo que es una oportunidad buenísima que nos ofrecen para poder dar a conocer nuestro negocio, para invitar a la gente que vaya a conocernos, aunque no estemos realmente en el centro. Animar a la gente a que se ubique durante esta mañana en las tres calles que será el mercadillo para exponer un poquito sus servicios, ya no solo los productos, sino los servicios que ofrece cada empresa, pequeña y mediana empresa en San Pedro. Y sobre todo recalcar que es gratuito. Un referente comercial en San Pedro Alcántara que organiza el área de comercio de la tenencia de la alcaldía de San Pedro Alcántara con un claro objetivo. Intentar que estos espacios urbanos, estas calles, pues se llenen de coloridos, de personas, un público familiar, que también beneficie a toda la restauración del centro de San Pedro Alcántara. Y lógicamente, pues contamos con una serie de establecimientos que van a poner sus puestos, puestos que en principio podemos hablar de moda infantil, juvenil, gastronomía, calzado, puestos artesanales. Y destacar también el tema de colectivos que montan tiendas solidarias. Se realizan dos eventos de este tipo al año. Según sus organizadores, una mayor periodicidad provocaría que dejara de ser extraordinario. Hay una veintena de negocios inscritos y el plazo sigue abierto. También habrá animación por parte de las academias de baile locales. Y otro evento para el fin de semana, este enfocado a los amantes de los videojuegos, porque Marbella va a acoger el Marbella Gaming Days. 80 jóvenes provenientes de toda España estarán en la ciudad. Los eSports y su enorme auge van a ser protagonistas, aunque el evento cuenta con un enfoque muy educativo. Los videojuegos serán protagonistas desde este viernes y hasta el domingo del evento que se desarrollará con entrada libre en el Palacio de Congresos. El Marbella Gaming Days congregará durante tres jornadas a los mejores jugadores de eSports en el entorno académico. Los 80 finalistas, con edades comprendidas entre 14 y 24 años, competirán en dos categorías diferentes, University y Junior. Son cinco videojuegos diferentes. Los videojuegos son, ahora y todo lo explicará con más detalle, League of Legends, Valorant, Team Fit Tactics, Rock League, Brawl Stars. Son los cinco videojuegos que se jugarán aquí en la fase final de las dos competiciones, tanto de Junior y de University. El objetivo de este proyecto nacional, que mezcla tecnología y educación a través de los videojuegos, es aportar información sobre las posibles salidas profesionales del sector, curiosidades, formación y diferentes talleres y charlas con un enfoque sobre todo educativo, con la idea de hacer un uso seguro y saludable de los videojuegos. El viernes, cuando se desarrollarán todas estas actividades, está prevista precisamente la visita de alumnado de los institutos del municipio. Vamos a contar con Train2Play, es una empresa que se dedica a, bueno, pues digamos que la charla va a ser o la temática hábitos saludables en el entorno de los esports, con el objetivo de que los jóvenes de hoy en día no caigan en el sedentarismo. Luego vamos a tener una charla de la Policía Nacional, donde se va a hablar de ciberseguridad o de seguridad en materia digital. Es importante que los jóvenes de hoy en día tengan cuidado cuando naveguen por internet. Y luego para cerrar la charla vamos a tener a una creadora de contenido, es InMagic, donde nos contará un poquito pues cómo se crea el contenido, enseñar a los jóvenes que no es tan fácil como puede parecer. La actividad impulsada por la Concejalía de Juventud está cofinanciada entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía en el marco del plan turístico de grandes ciudades. Trasladar la poesía en sus múltiples formas a otros escenarios es uno de los hilos conductores del Festival Mar Poética y entre las propuestas de la Concejalía de Cultura hay una de ellas muy sorprendente porque se desarrolla fuera de los típicos espacios culturales en los que pensaríamos para asistir, por ejemplo, a un recital de poesía. Su nombre, Maridaje Poético, ya nos anuncia que los escenarios serán establecimientos hosteleros de nuestra ciudad. La primera cita de este ciclo fue la terraza del Hotel Lima con Versatil, un espectáculo, obra de dos mujeres, Albertina Barceló y Malena Merlina, que combinan un recital de poesía clásica con música electrónica y proyección audiovisual. El resultado, palabra, ritmo y sentidos. Una performance de poesía, música con proyecciones. Bueno, es un sitio yo creo que precioso para esta noche hacer una fiesta de la poesía. Como a partir de un sonido y de un ritmo y de una textura sonora, yo en mi cabeza pienso como, ah, vale, pues ese sonido que es así, pues es igual es una imagen que hace así y que se mueve a cierta velocidad que se corresponde con lo que está sonando. Entonces es como eso, es como una manera de expresar algo sonoro, pero que se ve. Yo creo que además en la fusión está la clave últimamente. Así, por eso, creo que lo que hacemos mola, porque le gusta a los mayores, a los abuelos, porque tiene ese punto de la poesía clásica tratada con muchísimo respeto y también le gusta a mis alumnos y a los niños también les gusta, porque tiene ese punto moderno de la electrónica y del beatbox. El Marbella Rugby Club da por terminada una temporada en Primera Andaluza en la que por diferentes factores ha ido de más a menos. Los marbellíes comenzaron con una primera vuelta en la que eran líderes con autoridad para acabar cediendo mucho terreno debido sobre todo a las lesiones. Aún tendrán que esperar a que pase este fin de semana para ver cuál es su puesto final. Ahora mismo son terceros. El Marbella Rugby Club senior masculino ha concluido su segunda temporada consecutiva en la Primera División Regional como tercero en la tabla. Este fin de semana se celebra la decimoctava y última jornada de la Liga, con el equipo que entrena Walter Klein-Schuster descansando, por lo que la clasificación definitiva podría sufrir cambios. Ha sido una temporada inestable en lo deportivo para los marbellíes, que empezaron como líderes indiscutibles con cuatro triunfos seguidos para un parcial de siete victorias y una sola derrota en las nueve primeras jornadas. Es una categoría amateur y en eso se basa, y afrontándonos todos los problemas de esos que dijiste, profesionales, personales, laborales y lesiones. Y sí, terminamos. Una muy buena primera etapa fue muy buena, terminamos invictos, creo que perdimos con un solo partido. Y bueno, el segundo bloque de la temporada nos costó y viví cosas como coach que nunca había vivido. A partir de febrero empezaron los problemas, en forma de lesiones y ausencias por motivos personales de los jugadores que desembocaron en seis tropiezos consecutivos, incluyendo una incomparecencia. Fueron seis derrotas consecutivas por un tema de plantilla, por un tema de juego y de actitud. Y nada, el rugby es esto, es buscar las soluciones y con los capitanes y los líderes y este equipo hermoso que entreno, con el staff que estoy al lado, logramos cambiar este partido que estoy mirando ahora contra Málaga, un chip diciendo, estos tres partidos hay que presentarse porque si no, si habíamos dejado de jugar un partido, descendes automáticamente, si no te presentas en la segunda y decidimos que los tres últimos partidos sin buscar victoria. La campaña pasada, el equipo ganó la competición y cayó en la fase de ascenso a la división de honor B, desde la que descendió en 2022. Los motivos económicos obligan a la entidad por ahora a no plantearse el regreso a la segunda máxima competición masculina nacional. Marbella cuenta desde la semana pasada con el mayor skatepark público de Andalucía, 6.600 metros cuadrados dedicados a los monopatines, los patines, las BMX y los scooters que ya ha provocado la fundación del primer club scooter en nuestro municipio. El Team Rider Marbella ha nacido con la intención de dar salida a los jóvenes que quieren practicar esta incipiente actividad deportiva con la vista puesta en la competición. Antonio Fernández, uno de sus riders, visitó el programa de esta casa, Club Deportivo. Lo hemos hecho sobre todo para poder hacer más competiciones, eventos y tal, porque un club claramente hace más fuerza que dos o tres personas al final, ¿sabes? Es un skatepark súper bueno. Lo bueno es que tiene para todos los niveles, tanto para gente que ha empezado, gente de intermedia y luego la parte de abajo más grande es para gente más profesional. Y nada, sobre todo lo que quería era darle las gracias al ayuntamiento. El jueves llegará a la provincia con cielos con intervalos de nubes altas y con nubes bajas al final del día. Las temperaturas siguen en descenso, máximas de 24 grados en Ronda, 24 en Antequera y 22 en Málaga Capital. En Marbella jornada con cielos nubosos principalmente durante la mañana y termómetros que oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 22 de máxima. Los vientos serán flojos y de componente este. Y hasta aquí las noticias de este miércoles 17 de abril. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!